La Secretaría Departamental de la Mujer el día de hoy realizó el primer Consejo Temático Poblacional de Mujer, la cual tiene como objetivo hacerle seguimiento a la implementación de la Política Pública Departamental de la Mujer por la Dignidad de las Mujeres en el Cauca. Hoy, todas las secretarías que pertenecen a este Comité Estratégico para la Garantía de los Derechos de las Mujeres presentaron los diferentes planes de acción para el cumplimiento de acuerdo a cada línea estratégica. El compromiso de la Secretaría es hacerle seguimiento a todas las acciones que lideran las entidades que hacen parte de este Comité para que podamos cumplir con ese mandato departamental que se llama Política Pública por la Dignidad de las Mujeres en el Cauca. Se habló todos los planes de acción que tienen las diferentes instituciones y entidades del Estado para ofrecer la oferta institucional que llegará a todos los 42 municipios del Departamento del Cauca. Es muy importante porque empezamos a conocer de primera mano cuáles son los proyectos productivos y sociales que se van a llevar al municipio y la manera de hacerle veeduría y control a que estos proyectos se realicen de una manera efectiva y que tenga un gran impacto social.